Bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo de ASMR En el que el vídeo de hoy voy a hacer algo un poco distinto, bueno distinto no voy a hacer ASMR con un objeto Pero básicamente esto se me ocurrió hoy porque entré a la cocina de mi casa y encontré este bote De aquí, que esto supuestamente es un regalo que le vamos a dar a mi abuelo por navidad, es una botella de ron, a ver si de ron es Y que pasa es que yo la cogí y yo cada dos por tres cada vez que cojo algo me pongo a hacerle sonidos y ver los sonidos que hace Y había uno que me gustaba mucho de esta botella, que si lo voy haciendo así a medida que la muevo el sonido este va cambiando, o sea suena distinto Entonces suena, me ha parecido curioso, me gusta mucho el sonido que hace Así que dije que voy a hacer un ASMR con esta botella Así que esto va a ser el ASMR de hoy Pero bueno, antes de nada te recuerdo que en la descripción tienes todas mis redes sociales, incluida la de... No, a ver, sí, todas mis redes sociales, incluido mi canal de Twitch, tío, no sé si quieres pasar mal de tu foco y la cámara que me pilla siempre así En fin, por si me queréis seguir, que por cierto los directos no son de ASMR, son de juego y demás Y también tenéis que activar la fusión de miembros del canal, que es esta suscripción de pago Que otorga ciertas ventajas a los suscriptores, así como una serie de insignias y emojis hechos por mí Esto sería todo gente, espero que os guste mucho este vídeo, recordad usar auriculares para una mejor relajación Y así que sí, vamos ya a comenzar, a comenzar, a comenzar, a comenzar No se imagináis que se me resbala, se me cae y se rompe Sería increíble, o sea, a tomar por culo el regalo de mi abuelo, uno de los regales Gente, decirme ahora, ya que estamos aquí haciendo ASMR Gente, decirme ahora, ya que estamos aquí haciendo ASMR Con esta botella que es alcohol, quiero que me digáis una cosa, vale, a ustedes, a vosotros, os gusta el alcohol O sea, tío, ya está la cámara ahora, os gusta el alcohol, porque a mí no me gusta nada Pero, nada, no, o sea, el sabor es que me da, me da, me da asco Si es verdad que yo he bebido esos chupitos y cosas de esas, pero, lo hago simplemente porque me invitan o, no sé, por la fiesta y demás, pero a mí el alcohol no me gusta nada Es más, yo no suelo beber, la verdad Si es verdad que he bebido en fiestas y demás, pero digamos que no es algo que me llame mucho, sinceramente, o sea, puedo estar perfectamente sin beber, la verdad De hecho, a mí el alcohol, yo he llegado a beber muchísimo y a mí, si es verdad que me sube, me noto así en plan, en el puntillo y demás Pero no es que haga locuras ni nada, o sea, yo borro, yo la verdad es que soy bastante cuerdo, la verdad, o sea, bastante, bastante cuerdo No es como esto de gente que se borracha y está ahí, tumba en el suelo, vomitando, que no saben ni lo que hacen, no, yo la verdad es que borracho estoy exactamente igual que ahora O sea, en plan borracho me refiero haciendo bebido mucho O sea, digamos que no me comporto raro, ni hago cosas raras, ni nada de eso No sé si es que a mí el alcohol no me sube mucho o no me afecta mucho, o que, la verdad es que no tengo ni idea No sé si es que a mí el alcohol no me afecta mucho, o que, la verdad es que no me afecta mucho, o que, la verdad es que no me afecta mucho De hecho, a mí la forma en la que más me gusta odi, bueno, sí, la que más me gusta de beber bebidas alcohólicas o alcohol es en cócteles, en los cócteles Y es verdad que me lo puedo tomar perfectamente sin ningún problema De hecho, mi cóctel favorito es uno que es de melón, que es mi cóctel favorito Es de melón, luego también me gustan, obviamente, los Smirnoff, creo que se pronuncia así Y demás Y el alcohol con Coca-Cola, o sea, un guata de toda la vida Más o menos, o sea, a mí no me suele gustar mucho el alcohol con el fresco, la verdad O sea, a mí me lo puedo beber bastante mejor que un chupito Pero igualmente le noto el alcohol ahí Aquí abajo el alcohol, en verdad, estar borracho no es que te haga hacer locura, simplemente te hace hacer, simplemente te quita la vergüenza o el miedo, bueno, sin la vergüenza hacer algo, eso es lo que hace el estar borracho No es que te digas, uy, no, 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 no me acuerdo de nada, en plan, no sé qué estaba haciendo, no, sabes lo que estabas haciendo, perfectamente O sea, lo dijo si alguna vez alguien os miente diciendo, diciendo que estaba borracho, que no sabía lo que hacía, que no sé qué, no, no, lo sabes perfectamente Lo que pasa es que cuando se está borracho, pues digamos que te permites hacer más cosas, o sea, pierdes cierta vergüenza y te da más igual el hacer determinadas cosas Pero obviamente eres consciente de todo lo que estás haciendo Pero obviamente eres consciente de todo lo que estás haciendo Yo he probado de alcohol He probado bastante, o sea, sí es verdad que uno de los que más me gusta es el Baileo ¿Cómo se pronuncia, tío? Baileo, no sé, el que es como de caramelo o como que es como una crema Ese es el que más me gusta Y el que menos, el Jack Daniel, ese es muy fuerte También he probado el vodka y el rum y el whisky Y la verdad es que, no sé, tío, no sé cómo las personas mayores se toman esto como si fuese, no sé, una Coca-Cola o un Clipper o una Fanta, te lo juro, no lo entiendo, tío No lo entiendo con el sabor tan amargo que tiene y tan fuerte que te quema y todo, o sea, no sé Decidme cuál es vuestra forma favorita de beber alcohol Si es en cóctel, en color fresco, en chupito y demás Y también, ¿cuál es vuestro alcohol favorito? Yo la verdad es que el alcohol favorito No es que tenga, o sea, me gusta, es igual a que me gustaba el que dije, el Baileo este, que es como crema Pero vamos, es que, tampoco sé, que me encante y después Entonces Endes ¡Gracias! Y bueno gente, hasta aquí sería este ASMR con esta botella de alcohol. Bueno, con este objeto, que espero que os haya gustado mucho a ver los sonidos de casa. La verdad es que me gustan bastante, sinceramente. O sea, si soy sincero, a mí los sonidos casi me gustan bastante, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este ASMR. Si es así te damos un like, suscríbete y comparte el vídeo que te lo agradecería bastante. Te recuerdo que en la descripción tienes todas mis redes sociales, incluida la de Dollyfans e incluido también mi canal de Twitch, por si me quieres seguir por ahí y demás. Y bueno, esto básicamente sería todo. Recuérdame que me puedes dejar un comentario diciéndome que te ha parecido este vídeo o diciéndome alguna sugerencia de algún vídeo que queráis que traiga al canal. Y obviamente lo intentaré atraer. Bueno gente, esto ya ha sido todo. Que tengáis una noche muy relajante, 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 relajante. Y nos vemos en el próximo ASMR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!